El Belgenz, ataque largo, un poquito espeso ahora Río Breogán, quería romper, vaya gorro tremendo de Kyle Alexander, corre la pista Novak, costa, costa, ese balón caía, es canasta. El vitro es cuando toca a Casinas, aquí la tiene que haber dejado con la manizquina. Y luego la lucha por el rebote con problemas para Jordan Sacco, a punto de perderla ahí los lucenses, la recupera finalmente Eric Quintela. Belgenz, se pone bonito el partido, Belgenz, vaya finta y otro gorro. Bueno, minutos para el banquillo, para él porque se le veía ya muy fatigado. Este sí dispone de minutos, Alan Moos a punto de cometer campo atrás, aguantó al límite, Majal Basic, vaya gorro, por aquí no, dice Kyle Alexander, no va.